Miren compadre Miguel, antiguamente se daban cosas que usted, usted no puede decir que no pasaron, porque hay testigos, muchos testigos, y lo que le voy a contar, cállese para atrás, cállese para atrás compadre, porque lo que pasó con Patón, el cazador, ya es una leyenda, escúcheme, hace mucho tiempo en las montañas de 24 de mayo, había un cazador, cantote, inmenso, no había polainas que le alcanzaran, 45 calzaban los desgraciados, Patón, el cazador, con todo mundo había cazado, con todo mundo había andado en las montañas trayendo los mejores venados, solito, cogía por ahí un trigo, su escopeta de doble cañón, su macete en cincho, y se perdía en la montaña, un día, mire compadre, un día se fue a la cantina, y comenzó, con el último, y con el único que no es cazado, es con el mismo diablo, y lo he visto, carajo, y la gente se presionaba, oye Patón, no hables así, que en esos tiempos, era difícil, y prohibido, nombrar al diablo, y Patón lo hizo, al otro día, muy de mañana, lo vieron salir, como siempre, su sombrero, su alforja, su machete, y su escopeta, de Patón, nunca se supo, nunca más se supo, sus amigos envejecieron, treinta años habían pasado, cuando ven, por aquel mismo trillo, que entraba al pueblo, camino de tierra, camino de arrias, entró un hombre, igualito a Patón, con un inmenso venado, en sus hombros, y la gente, y se acercó, Patón, oye, y qué ha pasado aquí, y un señor, de edad, le dice, y tú quién eres, yo soy Patón, Patón, Patón tiene treinta años que se fue, de casería, no, yo soy Patón, y anoche salí del pueblo, y me fui de casería, óigame, a la salida, encontré un jinete, alto, bien vestido, con una pava, elegante, y me invitó, a casar, ando mismo, hoy, unas piezas inmensas, venado por todos lados, ya al amanecer, me dijo, lo que tú querías, se ha cumplido, se echó a reír, y se fue, por el trillo, oye, oye, Patón, si en verdad, eres Patón, dijo uno, lo que estaba presente, no será, que tú, te has ido, de casería, con el diablo, porque un día, con el diablo, son treinta años, con nosotros, y la gente, se persignaba, era verdad, Patón, se había ido, de casería, con el mismo diablo, pagó caro, el haber, sido tan charlón, Patón, se quedó, con la gente, volvió a hacer una casita, se comprometió, pero cuando llegaba, la cantina, y la gente, se le reía, y le decían, Patón, cuando vuelves, a salir a la montaña, Patón, se persinaba, nunca más salió, él sabía, que en la montaña, lo esperaba el diablo, jajajaja, soy Rubén Darío Montero, te invito, a seguir viendo, estos videos, en mi, canal, de YouTube, cuentos, leyendas, de la costa ecuatoriana,